La Selección Nacional de Fútbol Femenino juega este sábado 15 de julio el primero de dos partidos amistosos en Ecuador. Luego de completar un microciclo de trabajo en La Habana, el plantel conducido por Elizabeth Kuf viajó a Quito este jueves para medirse al seleccionado local como parte de su preparación con vistas a la Liga de Naciones de CONCACAF. Acá en Ecuador hay mucha expectativa con los partidos de fecha FIFA entre Cuba y Ecuador. Primero porque anteriormente no habían existido topes ni partidos así como estos y es una gran oportunidad para ambos equipos. El segundo encuentro frente a las ecuatorianas será el próximo 18 de julio y un día después está previsto el regreso a la isla. Además del rodaje competitivo de la Selección, estos choques se presentan como una gran oportunidad para las jugadoras cubanas de mostrarse a clubes de una liga donde ya está brillando la delantera granmense Cecil Aldana. New York Atalancón, Vía Franca, Noticiero Nacional Deportivo.